Muy buen día, Bárbara. Muy buen día, Javier. Y es así, es la noticia del día. Sin dudas, ayer el país en vilo con respecto a la salud de Diego Armando Maradona. Cerca de las 18... No, en realidad, durante la tarde se conoció que iba a ser operado por un hematoma subdural. Finalmente, pasadas las 22, se realizó exitosamente, por suerte, la cirugía. Así que nos vamos a ir, por supuesto, con las novedades a Multivisión Federal Buenos Aires. Con Matías, que está en la puerta de la clínica Olivos, donde anoche justamente se llevó a cabo la cirugía. Matías, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Agustín. Así es. Nosotros nos encontramos ahora aquí, afuera de la clínica Olivos, donde permanece todavía Diego Armando Maradona. Hay que decir que permanecerá dos de intermedia. Esto se debe justamente a esta operación a la que se sometió en el día de ayer. Fue su mismo médico de cabecera, Leopoldo Luque, quien lo operó, quien estuvo a cargo de la intervención quirúrgica. Sucedió en 80 minutos. Diego Maradona se recupera. Serían cinco o siete días más los que debería permanecer internado el entrenador de gimnasia y esgrima de La Plata aquí. Hace instantes estuvo Matías Morla, el abogado y amigo también de Diego Maradona, hablando y dando detalles. Lo vio, comentó cómo fue el traslado desde el día de ayer, desde La Plata hasta aquí, hasta Olivos. Un traslado incluso casi novelesco, porque los distintos medios de comunicación iban siguiendo de cerca a esta ambulancia que trasladaba al entrenador de gimnasia y esgrima de La Plata. Morla habló esta mañana y dio detalles de a qué se debió esta intervención. En septiembre, Diego Maradona había ingresado también a una clínica justamente para someterse a análisis de rutina. Allí no salió este problema que tenía en el cerebro. Finalmente, cuando se lo decidió internar nuevamente por algunos problemas emocionales, Diego, recordemos que el día viernes cumplió 60 años, estaba angustiado, indica Morla que desde el entorno siempre suele ponerse así, sobre todo para esta fecha, porque extraña mucho a su mamá, porque la extraña. Hablaban también desde el entorno de un consumo excesivo de alcohol. Estas fueron algunas de las razones que terminaron en la internación de Diego Maradona en el día de hoy, que con esta operación, que salió todo bien, como lo decíamos, serán dos días más intervenido en la terapia intermedia, luego pasará a sala común y comenzará un lento proceso de recuperación. Déjenme corregir algo que dije esta mañana. Hoy hablábamos nosotros de un pedido de la tutela de Diego Armando Maradona de parte de cuatro de sus hijos. En el día de ayer, esto nos enteramos durante el transcurso del viaje que veníamos aquí a Olivos, Dalma Maradona aclaró que no hicieron ninguna tutela, que no pidieron ninguna tutela y que esto se trató de otra noticia falsa que inundó el entorno de Diego Armando Maradona. Por el momento, vinieron Matías Morla, estuvo ayer efectivamente Dalma Maradona aquí en la clínica, comentó a través de sus redes sociales cómo lo había visto su papá y ahora Agustín Javier Barbie comienza un proceso lento de recuperación. Seguramente no lo podremos ver en lo inmediato a Diego Maradona sentado en el banco de suplentes de Gimnasia Grima y La Plata, algo que también lo venía demostrando en este último tiempo.